Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Every night, in my mind, I feel the perfume of your skin Baby, I won't deny, you're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss ya, sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Damn, I like the way you push me, slowly up and down Baby, let me kiss ya, sexy body, I will be so kind Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Niña, dame tus besos Quiero tenerte en mis brazos Toda la noche, en mi cama, mi amor Mi amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Da linda, mi alma te llama, viene en mi cama Quiero amarte, tú se niña, dame tus besos Mírame a los ojos, júrame tu amor Every night, in my mind I feel the perfume of your skin Baby, I won't deny You're the lady of my dreams Damn, I like the way you push me Slowly up and down